¿De qué te quejas presente por ser un nostálgico de mierda? Quítame presión y problemas y añoraré menos aquellas tardes ingenuas. Ojalá pudiera parar el tiempo y analizar los días con más perspectiva. Que los malos momentos no pasaran tan lentos y los buenos no fuera lo que más rápido termina. Las oportunidades perdidas se burlan de mí, quise dar emoción a la vida con lo que la jodí. Con el premio que me dieron por estúpido del año, compré más mierda para seguir haciéndome daño. Jódiame, lamento confirmarte que nunca lo harás tanto como yo, modiado y con arte. Mi primera pareja tuvo una niña, se suicidó mi profesor, mi amor adolescente ayer se casó. Todo pasa tan rápido que hasta el vértigo es efímero. Olvidado lo que valgo, por favor repítelo. Estaba recordando a Jordi antes de que se matara, cuando en el recreo reíamos y nos quería partir la cara. No sabíamos lo felices que éramos, solo queríamos cuyer al tiempo. Hoy daríamos tanto por poder pararlo, se llenan de escarcha esos días de verano. No sabíamos lo felices que éramos, sonreíamos más con la cara llena de granos, sin pensar que la inocencia no era eterna y hoy solo nos quedan recuerdos oxidados. Con un whisky en la mano dijimos amigos para siempre, quien dijo que los borrachos no mienten. Le regalaré la resaca que me dejó aquella mentira, si ni nos saludamos tras tantas cosas vividas. Suerte que los poemas que a escondidas escribí en clase, no los di a quien con su desprecio logró que me enamorase. Joder, que feliz fui sin saberlo, cuando entre gol y gol soñaba con un refugio en su pelo. Hasta los sueños dolían menos entonces, será porque ahora al final de estos conoces. Que conclusión dejan los días que erosionan la felicidad, que hasta la decepción es adictiva, la voy a saborear. Cuanto imaginé desde las ventanas de aquellas aulas, donde no enseñaban a amar las alas, solo las jaulas. Y vaya, en ningún pensamiento imaginé esto, voy contigo a la cama, pero con mis miedos me acuesto. No sabíamos lo felices que éramos, solo queríamos cuyer al tiempo. Hoy daríamos tanto por poder pararlo, se llenan de escarcha esos días de verano. No sabíamos lo felices que éramos, sonreíamos más con la cara llena de granos, sin pensar que la inocencia no era eterna. Y hoy solo nos quedan recuerdos oxidados. Tantas personas han pasado por aquí, ninguna dejó una huella tan profunda como la soledad. El reloj me golpea con lo que no podré vivir, después me remata con lo que ya no volverá. ¿Qué le haré si soy un nostálgico de mierda? ¿Será por la mierda que por odiar la mierda? Me espera, en la ciudad enferma es tan difícil mantenerse cuerdo, pero me recibo una acogedora tristeza cuando vuelvo. Aunque eche de menos, no echar de menos, asumo ya que hay ausencias que siempre dolerán, que no podré llenar. Momentos que solo podrán repetirse en mi memoria, cuando la gloria era no conocer tanto la escoria. No aprendí bien las lecciones de los días, solo quería engañarme por más alegría. Sé que para algunas cosas es demasiado tarde, pero no todo está perdido si aún puedo ganarme. No sabíamos lo felices que éramos, solo queríamos cuyer al tiempo. Hoy daríamos tanto por poder pararlo, se llenan de escarcha esos días de verano. No sabíamos lo felices que éramos, sonreíamos más con la cara llena de granos, sin pensar que la inocencia no era eterna, y hoy solo nos quedan recuerdos oxidados. No sabíamos lo felices que éramos. No sabíamos lo felices que éramos. No sabíamos lo felices que éramos. No sabíamos lo felices que éramos en la cara llena de granos, es decir, es decir, es así, es así. Gracias por ver el video